Nosotros estamos acá enfrentando este gran desafío que es poder hacer un cambio radical en nuestro departamento y poder llevar un poco de tranquilidad a toda nuestra gente a través de propuestas que son necesarias para poder llevar una antofagasta activa, pujante, que involucre a todas las áreas o a todas las franjas de la trama social. Estamos convencidos de que juntos se puede, entonces buscamos desde este espacio lograr ese cambio y lograr también acabar con la hegemonía machista que tiene parte del interior de nuestra provincia y también de la mano del doctor Manzi y del esquema, obviamente, Juan de Reta a nivel país. ¿Cómo se hace para competir en esta oportunidad contra un oficialismo que le viene ganando decisiones como en el caso del Intendente de la República? Nosotros sabemos que no es fácil, que va a ser difícil, obviamente, por una cuestión de poder. La idea es acabar con este poder y poder demostrar que la gente tiene mucho más necesidad y más necesidad de que alguien los pueda tomar de la mano de una manera inclusiva y desde la dignidad y desde la humildad. Personalmente, no tengo miedo a enfrentar este desafío. Estoy segura y convencida que sí se puede. De la mano de Vázquez, quien me acompaña, lo vamos a lograr y de la mano de Enrique, el doctor Manzi y de todo este gran equipo que trabaja y conforma juntos por el cambio, vamos a trabajar porque somos fuertes, porque estamos convencidos y porque creemos que Antofagasta necesita un cambio. Consultante, una pregunta quizás básica, elemental, que tiene que ver con la minería. ¿Se ve reflejada estos progresos que tiene la provincia en cuanto principalmente en el litio o en el pueblo de Antofagasta? Antofagasta de la sierra, si vamos a hablar de cobertura con respecto a la parte laboral, digamos que está cubierta, pero hace falta, pero también se visualizan otras cuestiones que no son de las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Queremos también una minería sustentable y sostenible en el tiempo, como así también el turismo. Y de hecho se va a trabajar por eso, una vez estando ya en el poder, se pueden lograr muchas cosas a través del diálogo, obviamente con las mineras como corresponde. Creemos que el marco de gestión debe ser un marco minero turístico porque es lo que está como base, digamos, en nuestro departamento económico. Si vamos a hablar de la economía, las bases económicas actuales estarían girando dentro de lo que es minería y turismo. Totalmente, para nosotros es un honor tener la representación de dirigentes como Carmen, una profesora de Antofagasta de la Sierra comprometida con su localidad y sobre todo mujer, como bien lo dice y como bien fue la intención de nuestros principales candidatos, tanto Rubén Manzi como Alfredo Marchioli han elegido en sus fórmulas acompañamiento de mujeres, tenemos representantes y candidatas, precandidatas e intendentes mujeres, como es el caso de Carmen. Para nosotros es muy valioso que Carmen y cada, en el sentido de Carmen, de Silvina, de Paola, que se hayan animado a tomar este desafío, este importante desafío de transformar la provincia y que claramente Rubén, Alfredo, hayan tenido la amplitud de querer convocar a mujeres a formar parte de esta lista. Para nosotros es muy importante, es muy importante también el gran desafío que tiene por delante Carmen, como vos bien lo dijiste, enfrentar a un intendente de su localidad, pero claramente ha demostrado tener la fuerza, las ganas, el coraje de trabajar fuertemente para llevar un cambio en Antofagasta a la sierra. Enrique, ya lo dijo el precandidato a presidente de la red, como tuvo en Catamarca, la importancia del litio, los proyectos que hay, por ejemplo, en Antofagasta, ¿es clave por eso tener presencia en sus sectores en este lugar? No solo que es clave por eso, es clave para generar el cambio que necesitamos generar en nuestra provincia. Lo decía recién este Carmen, tenemos que terminar con las hegemonías de periodos de intendentes que no generan las condiciones para una renovación. Nosotros claramente estamos trabajando con una vocación firme de generar cambios estructurales en cada una de las localidades y es el objetivo primordial que se puso por delante Rubén, Alfredo y todo este gran equipo de formar un equipo competitivo y con ganas de llevar adelante las transformaciones que Catamarca necesita generar.